A lo largo de todo el continente, las historias de avistamientos de seres que parecen de otro planeta se repiten. Y muchos especialistas creen que aquí podría encontrarse la clave para descubrir si estamos solos o no en el universo. En 2012, la tranquila comunidad de Zarzal del Valle comenzó a vivir eventos inusuales. Decenas de testigos denunciaban haber visto extraños seres que se presentaban por las noches. Tres periodistas fueron a investigar al lugar y montaron una vigilia junto con un vecino de la zona. Estaban dispuestos a todo, creyendo que iban a revelar un gran misterio. Mansamente se acercaban a una trampa, sin siquiera sospechar que estaban metiéndose en la boca del lomo.